Yo de aquí me retiro un poco, acongojado por mi pena, que superaremos, porque me toca decirle a mi hija, buen viento y buena mar. Gracias. Y realmente estoy triste. Vacío, desolado. Sin saber que de alguna manera u otra, en mi vida real, a mí me iba a tocar pasar por las mismas circunstancias. He despedido a muchos de mis hijos, todos, uno tras otro, partiendo. Muchos tuve. La vida me hizo trasegar, también en los terrenos y en las batallas del amor, del que siempre sale uno herido, siempre. Y a través de los años fui despidiéndolos, se fueron dispersando por el mundo. Querían, y yo así lo apoyaba, volar. Esa historia del padre que despide a sus hijos, a su hija, que se repite una y otra vez, que todos los padres creo que conocemos. Siempre llega un día, siempre llega un día, un momento de la separación, del abrir el nido para que vuelen, ya secas las alas, multicolores. Entonces, ojalá ya bien provistos de lo que el padre pudo dar, en términos de convertirlos en seres libres, que puedan pensar y actuar por sí mismos con autonomía y sin ningún tipo de sojuzgamiento de nadie y de nada. Pues ahora me toca vivirlo en estos dos días que hemos pasado aquí, yo en medio de mi luto. Porque mi última hija se va. No me atreví a realizar actos públicos ayer, incumplí gobernadora 1, que era muy importante, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio y hablar cuando mi corazón estaba llorando. Mi hija ha sufrido persecución psicológica. No entiende a su corta edad cómo, a través de las redes, en las esquinas de las calles, en algunos lugares, así como ya pasaba con el fascismo italiano en aquella película, que se iba apoderando de la violencia, la calle, la esquina, la taberna, donde se tomaba vino y se hablaba de revoluciones, que se iban llenando las calles del miedo y del terror, que producía el silencio, que el pensar rebelde era perseguido por donde fuera, para que al parecer no pudiera juntarse con la voz del oprimido y volverse fuerza y revolución. Como esa vez también, Colombia lo ha vivido por mucho más tiempo, por generaciones enteras. 75 años, ah, que estamos en una guerra violenta, y sin ser ella culpable, Antonella fue sufriendo más o menos las consecuencias de ese fascismo creciente en la sociedad colombiana, en sus clases pudientes, en sus clases medias altas, que no pueden entender por qué la prioridad de un Estado tiene que ser la de acercarse y abrazar al pobre, a la humilde, al negro, a la indígena, al campesino, al joven del barrio popular, porque esa es su prioridad antes que nada en el país más desigual del planeta Tierra, en las regiones quizás de las más olvidadas en medio de esa desigualdad, que al ser social es también territorial. Mi hija Antonella, aprendiendo de su padre y de su colegio las ideas, sin que yo le indicara un camino preciso, porque quería que ella lo escogiera, iba leyendo ahí, entre las redes, oyendo en las esquinas, en su colegio, de sus compañeros, porque sus padres les extrañaban ese tipo de ideas, iba sintiendo la persecución, permanente, diaria, teniendo apenas 11, 12, 13 años, apenas respirando los nuevos aires del vivir, apenas preparándose para volar del nido, sentía el vacío, el pensamiento oscuro, sin razón, la irracionalidad, por encima de todo, atacando hasta en sus hijos propios, las personas que hemos decidido no callar, no arrodillarnos, ser libres, y batallar, una y otra vez, hasta ganar, a pesar de las derrotas, y volver, a pesar de la derrota, a batallar, para intentar ganar, 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 el poder del pueblo, la justicia, mi hija decidió irse, y es la última que tenía, y realmente estoy triste, vacío, desolado, sin embargo, quise venir, por mi compromiso, para posesionarla a usted, defensor del pueblo, Iris Marín, aquí, en el Chocó. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo, y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación, puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646, recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta, y es profundamente apreciado, gracias, gracias.